Muy buenas tardes. Persiste sobre el territorio cubano la influencia de una masa de aire seco que ha estado limitando en cierta medida las precipitaciones. Quizás usted se pregunte ahora mismo en casa, pero ¿por qué está lloviendo en algunas localidades? Bueno, recordemos que estamos en el mes de julio, uno de los meses del periodo lluvioso del año en nuestra área geográfica y es usual, además del calor, que en horas de las tardes también se puedan generar precipitaciones de manera muy puntual asociado a factores locales propios de las características físico-geográficas de determinados territorios y si a eso se le suma también el paso de ondas tropicales por los mares al sur de Cuba, aunque debilitadas, también pueden incentivar los procesos de precipitación, como ocurrió ayer, por ejemplo, en las provincias del sur oriental donde se registró un acumulado de 24 milímetros en Veguitas, en la provincia de Granma. Hoy van a continuar similares esas condiciones del tiempo, poca es la nubosidad ahora mismo sobre el territorio nacional, se irá incrementando en el transcurso de la tarde y luego se nublará en algunas localidades, principalmente desde Camagüey hasta la provincia de Guantánamo, donde son posibles chubascos y algunas tormentas eléctricas que resultarán más aisladas en el resto del país, donde, como pueden ver, predominará el sol y solo algunas nubes. Durante la noche continuarán los intervalos nubosos en Centro y Oriente, también con la posibilidad de aisladas lluvias, sobre todo en Granma y en Santiago de Cuba, y será poca la nubosidad en las provincias de la región occidental y también en buena parte del centro del país. Las temperaturas continúan muy elevadas a lo largo de casi todo el archipiélago, máximas esta tarde, entre 32 y 35 grados Celsius superiores en algunas localidades, principalmente en el sur oriental y por la noche. También habrá calor con temperaturas en el entorno de los 26 y 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles durante todo el día, habrá poco oleaje en el norte oriental, también en toda la costa sur y más tranquila en el resto de nuestros litorales. Así que, ya usted sabe, una jornada de muchísimo calor en toda Cuba y en la tarde algunas lluvias, desde Camagüey hasta Guantánamo. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día.